¡Viva la presi! Y con mucho orgullo para los ecuatorianos, la flamante presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas. ¡128 votos! Así es, así es. ¿Debo decir que es la más querida? Yo creo que, al menos en la comunidad internacional, sí. Ojalá sea también acá. Sí, de alguna, yo creo que este logro es del país entero. Y arriba las mujeres. Arriba las mujeres, sobre todo las mujeres de América Latina y el Caribe. Yo seré la primera presidenta de nuestra región. ¿A quién fue la primera persona que usted llamó a decir, soy la presi? A mi papá. Le dijo, mi hijita, no denas de orgullo, no dena de orgullo al país. Desde septiembre vivirá en New York, pero como sabemos que es. Cuchara brava como conste en la gráfica. Por suerte, en Nueva York tenemos una comunidad ecuatoriana maravillosa. A la calle Roosevelt en Queens, ahí puede encontrar todo. Desde hornados, ceviches, bolones, hasta acuy. ¡Ay, qué rico! Como nosotros siempre nos bautizamos como los labios sensuales de la política farandulera, no puede faltarle en Nueva York. ¡Ay, muchas gracias! ¡Miren, miren, pero vea el color! ¡Guau! Claro, para que los labios sensuales de la política farandulera nacional sigan causando sensación por su belleza e inteligencia. ¿Cómo nos vemos en corte, Fran? ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Alevoada en corto! ¡Alevoada en corto!